...director de la empresa eléctrica en la provincia de Granma. Heider, ¿qué panorámica tenemos en este momento? ¿Cuál es la situación desde el punto de vista energético que vive Granma hoy? Sí, buenas tardes, secretario Yunel, el resto de los compañeros presentes en el estudio. Bueno, como se ha explicado por todos los medios de prensa nacional y por las autoridades de la Unión Eléctrica, la salida de las dos termoeléctricas que constituyen la base de la generación del sistema eléctrico cubano, la guitera y la unidad uno de efectos, eso unido al incremento de la demanda a nivel de PEI en más de 300 MW, ha provocado un incremento en las afectaciones a nuestros clientes, incremento que se ha mantenido durante 24 horas en los últimos días. En bloques de afectación que han oscilado en nuestra provincia, entre 20 y 25 MW de cargas retiradas y en los casos extremos ha llegado hasta 6 horas en algunos circuitos. Bueno, derivado de esto, y como se ha explicado en estos espacios, en la provincia se han hecho algunas acciones para ir reorganizando y dándole a nuestro pueblo la orientación, la perspectiva de afectación que puedan tener, que ha sido en sí la mayor demanda, hay que reconocer, ha sido en sí la mayor demanda del pueblo granmense de que al menos se les acote en el tiempo en qué horario probable se pueda afectar. Bueno, acotar que la magnitud de las afectaciones y la estructura que nosotros teníamos de afectación ha roto todos los esquemas de programación que teníamos. Nosotros teníamos bloques estructurados de 20 MW y hemos llegado a afectar 30 MW. En este minuto tenemos 25 MW de carga retirada, lo que indudablemente rompe la programación. Ahora, ¿qué hicimos? Nosotros revisamos, indicados por las autoridades de la provincia, y razonando nosotros ahí en el Consejo de Dirección Nuestro, revisar el 100% del circuito que se apagaba en la provincia y los que estaban protegiendo, se estaban protegiendo, se quitaron de esta categoría de protegidos tres circuitos a partir de decisiones que se tomaron con la puesta en servicio de los grupos electrónicos de estas entidades que se respaldaban, y solamente se dejaron como circuito protegido en la provincia de los 56, siete circuitos que constituyen o entrada de la generación propia de nosotros a la red, o sea, por donde se descarga esta energía que se genera en los emplazamientos fotovoltaicos o en las centrales distribuidas que tenemos a base de diésel y fuel en la provincia, o los dos circuitos que aseguran el servicio a los dos hospitales fundamentales de la provincia. Bueno, además de eso, reestructuramos los bloques, ya a partir de hoy, partiendo de que ya era el comportamiento habitual, por las causas que expliqué anteriormente, de que las afectaciones estuviesen muy por encima de los pronosticados, se reestructuraron los bloques en bloques de 25 a 30 megawatt, o sea, se hicieron cuatro bloques concebidos para afectar los seis horas durante 24 horas del día, y sí nos permitiría a partir del día de hoy comenzar a orientar mejor al pueblo en los espacios que tenemos destinados y que se ha orientado así por el partido y el gobierno en la provincia a aprovechar estos espacios para dar una información más certera del horario probable a afectar. Bueno, también se han hecho acciones propiamente organizativas y técnicas nuestras de telecomandar desde aquí, desde el despacho provincial nuestro, los circuitos que se abren o cierren en un momento determinado, y eso impediría el desplazamiento de los carros nuestros hasta esos lugares para abrir o cerrar indistintamente esos circuitos, lo haríamos automáticamente a distancia desde aquí, eso ha sido gracias al personal nuestro, jóvenes todos de gran valía para nuestra organización. Se habilitó un puesto de dirección con vitalidad de 24 horas, en el cual radica siempre una persona facultada para la toma de decisión y orientar a quien lo demande de las causas que persisten en ese minuto en la provincia. Digo, en ese puesto de dirección radica un miembro del Consejo de Dirección con todos los argumentos, datos, las causas que están pasando en el día, y también se han hecho énfasis en las medidas de ahorro por el pueblo, y voy a acotar lo siguiente, cualquiera puede pensar que soy reiterativo cuando digo medidas de ahorro, pero no, y voy a hablar con datos. Esta provincia en un día típico consume demanda en el periodo pico 118 megahora, 118 megahora, y nosotros en el día de ayer, para que se conozca con datos, tuvimos la demanda máxima en el pico de 109 megahora con 25 megahora de cargas retiradas. Evidentemente, eso evidencia que no se están haciendo todas las acciones de ahorro por parte de nuestro pueblo. Bueno, las perspectivas de solución se explicaron también en los medios de prensa nacional, que la solución definitiva a esto sería la entrada de la termoeléctrica guitera, que sería a partir del viernes 16 del presente mes, comenzaría ya a asumir carga progresivamente, y así en la misma fecha, quizás el sábado 17, como se ha dicho, deba de estar entrando al sistema. Gracias, Keider, por toda esta explicación y el dato que acabas de dar, ilustra a todas luces que no estamos ahorrando electricidad. Si el consumo máximo de un día promedio es de 118 megawatts hora, y ayer, con 25 retirados, el consumo fue de 109, entonces no estamos ahorrando. Los que tienen servicio eléctrico no lo están ahorrando. Gracias, Keider, por este...